Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como fue la odisea que pasó el seco en su trayectoria, para llegar a los Estados Unidos. Él nos cuenta muchos detalles de su viaje, y como le fue cuando llegó, y lo que pasó cuando estuvo detenido en un centro para menores, y como le fue, cuando lo pasaron a otro centro de detención. Cuando cumplió sus 18 años nos cuenta todo lo que tuvo que pasar y hacer. En todo ese tiempo que fueron casi dos años, detenido en la USA. Veamos. ¿Cómo pasan el tiempo de ligero? Hace cuatro años, quiero ver, en septiembre, como el 13 de septiembre creo, que estaba cumpliendo cuatro años ya, que me mandaron, como si nada prácticamente. Y no sé cuántos años me colocaron, la verdad, no sé si me pusieron unos 10 años, o 5 años, no sé. A rato menos le pregunto a alguien que trabaje de migración. Sí he tenido curiosidad, porque el problema fue que a mí me dieron un papel, cuando yo me presenté a un juez, ya la última vez, donde yo ya estaba, yo sí estaba decepcionado, la última vez que fui a un juez, decepcionado. No sé, y todo eso, y vaya, le puedo contar un poco. Cuando a mí me llevaron, ya no intentaron ir a la USA, no sé, no te puedo decir, ¿quién es? Flor, no sé la verdad, no le puedo decir eso, aún. Vaya, me acuerdo cuando a mí me dieron la salida, que estando en Nueva York, a mí me dieron la salida. Vaya, cabal, como dicen muchas personas, esto no es ninguna broma. Cuando la familia está allá, te ve de menos, te hace de menos. Bueno, estando yo allá en Nueva York, o sea, yo tengo mucha familia allá, hay bastantes familias, y tal vez no se dieron cuenta o algo, y salió un tío lejano de parte de mi mamá, que es tío de ella, y él le dijo, veo yo que Freddy está aquí, aquí, le digo, sí, por allá está, quisiera ayudarlo, le digo, ya que se vino para acá, ¿qué hay, seco, hey, Wilfredo, bendiciones, mi rey? Vaya, quisiera ayudarlo, le digo, va, chivo, le digo. Va, el don me intentó ayudar, suscriptores, suscriptores, uy, muchos suscriptores queriéndome ayudar y todo, pero como él metió, va, metió las manos y todo eso, él se quedó un tiempito, en eso me agarraron como dos, tres suscriptores en el caso, va, papeles, papeles y todo, mandar trámites y todo, y lo único que me pedía para ese tiempo estaba tron, estaba tron de presidente y sí había puesto muchas leyes para el inmigrante que no se quedara de una manera o de otra. Claro, claro, Stephanie, ¿te gustó, Gus? ¿Después les voy a contar un poco de eso? Me encantó, la verdad, muy bonito todo, vaya. Este, muchos suscriptores hicieron los papeleos, por esa, como yo entré, menor, supuestamente, va, yo entré menor, vaya, se hicieron los papeleos, estuve en Nueva York, en Cayuga Center, era un programa donde había solo menores de 17, de 15, de 13, de 12, había hembras, varones y todo, pero la hembra a un lado y los varones a otro lado, se hizo el papeleo y todo, va, y dijo, y dijo el tío, va, que no lo saque nadie más, dijo, de ellos, yo lo voy a sacar, dijo, la familia, yo lo voy a sacar, va, yo iba a pedir salida voluntaria, yo esa vez que ya no quería más, va, salida voluntaria, me regreso y dice, vaya, me voy, y dije, va, en eso me habla el tío antes de salir, te va a dar una llamada, me dice la abogada, yo tenía la abogada y tenía a una psicóloga, más o menos, que porque uno se siente mal, le da apoyo, eh, y todo eso, va, yo iba a pedirme salida voluntaria y me dice el tío, no te vayas, o sea, vos, mijo, estás aquí, luches, que yo sé que no va a ser fácil, dele, dele, va, chivo, eh, no me fui, no quise pedir la salida voluntaria, le dije al juez, el juez me preguntó, te querés ir, esto y esto, y yo le dije, no, no, juez, yo no me quiero ir, le dije, ya no, ya cambié, ya cambié, este, un tío me va a sacar y todo eso, va, chivo, que siga, que siga, me dijo, el caso, viene la abogada mía, se comunica con mi tío, le dice, vamos a necesitar sus papeles, vamos a necesitar sus documentos, me dijo, eh, sus huellas, pero si usted no tiene papeles, no se preocupe, le digo, si usted está legal en este país, pero no le debe, no, no, no debe nada o algo así, va, chivo, se hizo, eh, todo el papeleo, él mandó documentos míos, partidas, que eran más familias y lo otro, va, eh, y lo chistoso fue a la hora, se hizo papel, a mí hasta me habían dado salida, ya firmada por un juez, salida, va con tu tío para North Carolina y me dijo, para allá, lo bueno que yo en todo ese tiempo que estuve, yo estuve estudiando en una escuela, en una escuela, en ese programa, era un programa donde a uno lo tienen, eh, mientras le hacen el, el, el caso, va, eh, estuve estudiando y aprendí un poco, va, un poco, lo básico, pero como a veces uno no, 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 no lo platica con alguien, o sea, se le va la onda, pero sí, le queda un poco, vaya, este, y así fue, va, mi tío nomás tenía que ir a dar las huellas a un centro de policía para chequear lo que él estuviera bien, pero como él era mi tío, te tujo miedo, no fue, se llegó el día que yo iba a cumplir los 18 años, él lo fue, gracias Miguel, gracias mi brother, bendiciones, ay, pues, me dice, tu tío no vino a poner las huellas ahora, me dijo, y vos mañana cumplir los 18 años, me dijo, lo siento Freddy, me dijo, pero te van a tener que mediar a un lugar ya donde hay mayores de edad, que hay 18 años, ahí ya no es una cárcel así de menores, me dijo, ya no hay, ya no están protegidos, ya es una cárcel donde hay solo mayores de edad, me dijo, no, chivo, no pasa nada, le dije, yo tranquilo, bueno, ni modo, chivo, para mi país, tranquilo, no pasa nada, ok, va, llegué, regresó en el aire, como no, vayan, chivo, llegué a Nueva Jersey, a un lugar que llamaba Home to County, algo así creo, así llamaba el lugar, muy bonito el lugar y todo, ya después de Nueva Jersey nos llevaban para Nueva York, Manhattan, a hacerlo, allá nos daban todas las cortes y todo eso, estando ahí, pasé como nueve meses, todavía encerrado, nueve meses, y en el lugar donde estaba primero, pasé como un año, casi, casi un año me volé, allá pasé nueve meses, y ya de último hice tres cortes ahí, y las tres cortes que hice me fue mal, va, decepcionado, Dios, ya, en eso sale una tía, ya de último, me dijo, por qué su mamá no me había dicho que usted estaba aquí, me dijo, brava conmigo, ay, y por qué no contó conmigo, me dijo, desde el comienzo que se iba a venir, me dijo, no, lo que pasa es que no quería molestar a la familia, usted sabe que por lo menos esto le hubiera ayudado para el arranque, porque aquí en este país, esto es lo que se necesita, me dijo, el arranque, me dijo, media vez, usted tenga ya el arranque, tenga un trabajito y un lugar donde dormir, usted ya la hizo en este país, me dijo, allá, y después usted solo se va, me dijo, saludo desde aquí en Nueva York, hey, saludo, brother, vaya, este, y así fue, va, y platicó conmigo, me mandaba dinero, porque esa es otra, miren, estar en un lugar encerrado en esos, y no tener a alguien de ahí adentro que le mande dinerito para poder comprar azúcar, arroz, o frijoles de los que venden ahí, y comer solo de la muy comidita que daban ahí, pues, yo siento un poco apretadito, pero pasa, pero en eso, yo hacía limpieza, va, uno mismo hace limpieza y todo, ganaba un dólar el día, pero yo contento con un dólar, porque la semana era cinco dólares, yo con cinco dólares, le hablaba a los mismos, pero como yo siempre he sido así, buena onda y todo, me acuerdo cuando yo llegué a entrar, entré adentro, a una cárcel ya solo, gente ya mayor, con unos bien tatuados, bien malenacanados y todo, va, yo, como le dicen aquí, va, y yo me acuerdo que yo iba caminando así, va, todo decepcionado, así, va, así, va, y le decían a los muchachos, vaselina para nuevo, mándame el cipote para acá, y todo, mano, y yo bien afligido, y cómo le voy a hacer aquí, decía, pero primero, Dios, no me vaya, me vaya bien, dije, va, y en eso, se me llega un grupo, va, porque a uno cuando le llegan como a intimidar y todo eso, va, y llega un grupo, ey, ¿qué onda?, ¿qué onda?, ¿de dónde son?, me dicen, ey, y uno le decían, entramos con unos hondureños, dos hondureños, mi respeto para los hondureños, después les voy a contar la otra, la otra, después con un de Nicaragua, de Nicaragua, uy, qué buena onda, loco, ese, porque un grupito como siete entramos y siempre dijimos, pasamos primero por la cárcel que le llaman 72 horas, 72 horas, ahí, después pasamos ya una, ya, donde ya era todo lo normal, donde ya conviví y todo eso, eh, todo estuvo bien chévere, y cuando llegué a eso, llega un grupito y me dicen, ey, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, me dicen, ¿de dónde son?, me dicen, unos bien males macaradas, eh, yo me viene bien así, va, del Salvador, del Salvador, del Salvador, y puta, me dice una palabra, buena onda, loco, bienvenido, bienvenido, si sos del Salvador, sos de los niños, y otros, y a los demás, yo dura, puta, mi perro, porque ellos hablan más diferente, va, mi perrín, bienvenido, loco, y vos de Nicaragua, no, bienvenido, yo soy de Nicaragua, uno de Salvador, Salvador, ey, y como allá, entre los hispanos, entre ellos mismos, se ayudan, ey, uno de Salvador, el Salvador, y los demás salvadoreños llegando allá, y de qué parte sos de Salvador, ey, soy de Guachapán, ey, yo de la Unión, yo de San Miguel, yo de la Libertad, yo de Santana, ey, no, no, no se sienta afligido, acá con nosotros todo va a ser desorden, yo ya mando un poquito de confianza, y va, a empecer, ese día ahí se fue a ganar, y me la pasé tan bien, que yo de último, ya de último, y me quería, y en eso llega un mexicano, gracias Luis, gracias brother, ya es un mexicano, y adentro se hacen pulseritas, va, no se como que ellos consiguen cositas, para hacer pulseritas y cuchillitos así, para cortar de la basura, va, hasta aquí tengo, mírenme, de esta vez, se cortan los pedacitos y se hacen pulseritas, y de, 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 había unos, 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 unos potecitos, de eso se sacaba para ponerse aquí cadenitas, va, y, y, y si así, yo hacía cadenitas, hacía collares, camándulas, pero el maitrón ese que llama Bigote, me dijo, me dijo, ¿de dónde son? me dijo, Salvador, ah, Salvador, me dijo, ah, bienvenido, me dijo, y yo todos los días en mi hotel, él me enseñó el trabajo, cómo hacerme, porque yo llegué sin nada, llegar a esos lugares sin nada, de cero era serio, en la mañana le daban un café, uno, pero un café feo y amargo, y él me dijo, ¿ya tomaste café? me dijo, no, allí andaba a la caja, me decía, allí el café, me decía, él ya tenía como dos años de estar encerrado, pero él tenía a su esposa, que era americana, y estaba peleando los papeles, entonces, vaya, este, allá el café me dijo, me dijo, agárren, y tuve una gran suerte, ese maitrón me dijo, lo voy a adoptar, me dijo, de verdad, le dije, sí, lo voy a adoptar, me dijo, todos los días lo quiero aquí, me dijo, va, chivo, él me enseñó el trabajo, me enseñó cómo funcionaban unas cosas ahí, y con él comíamos de todo, y empezamos a vender las pulseritas, a mí, gracias corazón, empezamos a vender las pulseritas, las pulseritas valían 30 dólares, los collares valían 10 dólares, porque allá no se ve el dinero, lo que se ve en comida, porque cuando uno va a una computadora, así, a marcar y todo, la persona a quien le debe uno, cosas esas, esas personas lo que hacen, es decir, va, brother, vení, yo te debo 40 dólares, le dicen, Juan, gracias, brother, marcar ahí lo que quieras, sopa, allá lo que más se consume eran sopa maruchana, frijol, azúcar, café, café, gracias, ma, y gracias, ma, y empiezan, empiezan a eso, gracias, ma, y gracias, y empiezan, va, entonces, así es como a uno les pagaba, porque siempre había un día martes, creo, que era el día que se iban a ver allá la mayoría con sus esposas, porque ya, ya, están encerrados a los que los agarran por bolos, o porque han chocado, o porque han andado en sus cosas, pues, cantos y cosas así, todos nos mandan dinero, va, y yo ya, te renta el 20 de tu pateta, ya, ya, ahí terminó el internet, Dios guarda, estas sí, que son unos vividores, estas de TikTok, acabo de poner una recarga, bueno, lo de menos, vaya, este, y así es como yo empecé a agarrar dinero, y el maito mexicano, el llamado Bigotudo, va, a él sí me dio una gran lástima, porque lo deportaron, yo ese día hasta me salieron las lágrimas, que, buena onda, buena onda, el mexicano, igual, había unos de Guatemala, uy, mi respeto, vaya, y en la noche, va, siempre había, había unos oficiales que eran borricos, pero siempre hay borricos malos, y borricos buenos, siempre sabíamos cuando había uno de guardia, va, a jugar laipen a otros, va, porque él nos llevaba los naipes, uff, como siempre nos ha gustado un algo, no, llevábamos, para apostar, llevábamos café, azúcar, maruchanas, y cada uno hacíamos la rueda y teníamos paz, ahí va, vaya, decía, pocariano, ¿cuánto llevo? decía uno al otro, yo llevo cinco maruchanas, llevo una bolsa de café, decía, y ya empezaban a apostar, y el ganador, yo a veces, uy, gracias, Juan, a veces me venía con una papa de cosas, con ese maitrón que llamaba Bigotes, uff, el que me había adoptado, no, 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 sí, era buena onda, y hasta me decía el maitrón, hijo, vente para México, me decía, yo ya tengo un rancho, me dije, dale, doy trabajo, y todo, y buena onda, vaya igual allá, había hasta rusos, buena onda, sí me alivinaban con comida, había rusos dominicanos, colombianos, había unos de Haití, había unos brasileños, había gente de diferentes lugares, pero no sabían el idioma, yo no sabía el idioma de ellos, pero eran buenas, había unos que sufrían del azúcar, ajá, y eran vecinos míos, a la par mía, ellos les llevaban manzanitas, les llevaban carne, porque no comían, jeje, y los maitros no querían, no querían, no querían a veces la comida que ellos llevaban, quizás porque tenían dinero, y les metían buena comida, y a veces el huevito, venga me decía, yo no quiero, nomás me lo ofrecía, venga para acá, porque yo eso lo que decía, era acumular la comida, porque cuando tenía hambre, decía comer, como ya las tres cosas que uno hace, es dormir, ir al baño, e ir a hacer ejercicio, eran las tres rutinas, eso era, y trabajar, porque uno mismo limpio, bien chido, y empezamos a contar historias, uno con otro, y yo empecé ganándome, a la gente de ahí, a todos, hey buena onda, con vos, me decían buena onda, y cuando empecé a llegar, unos, como yo veía, que yo no tenía nada que comer, todos, algunos, cuando pedían, el pedido de comida, los días jueves, iban a dejarlo, y todos, con sus grandes parpas, de víveres, y me decían, chef, y sabe cómo me habían puesto, eran tamalillas, me habían puesto granadillas, granadillas, me decían, y llegaban a mi cama, mi cama, granadillas, venga, me decían, ajá, le traemos esto, me decían, había uno de Ecuador, no, hay azúcar, arroz, café, y otros, hey, le traigo maruchanes, hey, le traigo, unos salvadoreños, hey, le traemos, no, yo creo que al final, si ya está más que algunos de ahí, fui a puras regaladillas, y en la noche, también vamos a contar, las historias, les decían, no, acá mi lugar allá, que esto, lo otro, que allá hay, hay una playa, que allá sale la cigana, que allá hay túncos, que hay esto, no, con eso, o sea, yo los tenía, si yo les contara, yo creo que estoy improvisando así, buena onda la gente, uno de mi casa, chistaba, que madre la cigana, o que madre el túnco, me decían, bono mar, y le decían, bien chivo, la verdad, la pasamos, bien, bien de lo mejor, y lo más chistoso, saben que el juego chistoso, que entraban, varios salvadoreños, o de otros países, que onda más chido, que onda más chido, y allá con confianza, cuando uno agarra confianza, ya, con confianza, mira loco, me decían, vos si te pareces a alguien, me decían, de verdad, le digo, si vos, me decían, yo cuando estaba afuera, veía un canal, me decían, de verdad, me decían, si, veía un canal, no sé qué onda, pero vos tenías parecido, a un morro, leí, me decían, de verdad, si, a uno que le decían, el nano, me decían, de ahí, del salvador 4K, y yo, yo, en mi mente, va, ajá, el nano, mirabas al canal ese, le digo, si, le digo, fíjate, le digo, yo era vecino, del canal ese, le decían, de verdad, y los conocés, me decían, es que vos, te pareces a más, del mundo de ellos, me decían, al bicho ese, nano, le digo, ajá, pero yo no le quería conversar, yo nomás estaba viendo, que le podía sacar, va, y empiezo, y empieza, él, sí, ahí andaba, en ese tiempo, andaba la chiqui, andaba la hueva, andaba la, la fresa, andaba la diana, andaba la wendy, andaba mucha, va, y, y empieza a decirme, sí, que la bicha, sí, tan bien linda, que yo, y me decía, yo, a mí me encanta una de ellas, yo sí quisiera ir por una de ellas, y yo ya empecé aquí, va, eh, nomás empecé a decirle eso, sí, Roder, cáigale, yo la conozco, o sea, me decía, la mía, sí, está bien linda, sí, me decía, nomás salga de aquí, voy a visitar el canal, y todo, y me gusta, me gusta, el contenido que ellos hacen, y me gusta el contenido que ellos hacen allá, pero eso ya fue a tiempo, y le digo yo, y le digo, sabías que yo soy hermano de, le dije, sabías que yo soy hermano de Nano, le dije, sí, de verdad, hey, a que no me lo creen, ahí ayer, como a unos 15 suscriptores, 15 suscriptores, ahí mismo donde yo estaba encerrado, por cierto día, que a mí me mandaron, ahí venían como tres conmigo, y gracias a Dios, a como a cinco, salieron, salieron, pelearon el caso, y salieron, y los demás, sí, sí, se quedaron a dentro peleando el caso, pero los que salieron eran buenas bandas, porque me dijeron, hey, denme su número, de qué anda ahí, me dijo, cuando yo salga afuera, me dijo, le voy a mandar algo, me dijeron, para que se alivieran acá, para los frescos, usted fue en la onda con nosotros, y todo, me dijeron, va chivo, y si llega a salir hermano, me dijeron, hábleme, me dijeron, yo tengo trabajo por fuera, y me gustaría que trabajara conmigo, y todo, y si le puedo echar la mano en algo, bienvenido sea, me dijeron, va, chivo va, y todo eso, y los usuarios, nomás se dieron cuenta, que ya empezaba, a esto, platicarles de esto, a lo otro, sí, todo, y yo, no hombre, para qué, agarrar más confianza con ellos, y más comida, que los otros, y que, a ver, ellos estaban bien acostaditos, ahí todos, jugando pelota, en la cancha que teníamos, hey, vení, vení, porque ya me desgranadilla, hey, granadilla, venga, venga, vamos a jugar, me decía, nada, bello, o sea, ya van a dar confianza con todos, pero, lo malo fue cuando me mandaron a la chingada, se terminó todo, y la mayoría, me decía, hey, tenés Facebook, tenés redes, por el día de mañana, queremos saber, y todo, y les dije, sí tengo, les dije, pero, pues sí, como no es encerrado, no se puede, y sí, he querido buscar a algunos de los muchachos, con los que conocí allá, pero a nadie pude hallar, a nadie, pero, ni modo, así es el destino, el destino a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces las cosas suceden por algo, como está el clima, dice, hey, y Daniel, el clima está perfecto ahorita, no, aquí está lloviendo, pero ya va a pasar el clima, primeramente Dios, ay, 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 quiero ver, ay, 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 pero, ay, pase, pero, llame, ay, saludos, seco, cuántos años tienes, Johnny, tengo 45 años, gracias a Dios, y el que te adoptó, qué pasó con él, dice Miguel, con el bigotudo, bigote se llamaba, no, 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 no sé cómo era el nombre de él, pero yo era un bigote gran viejón, así de México, él, lastimosamente lo deportaron, de Michoacán, creo que era, si no me acuerdo, creo que era Michoacán, pero me dijo, yo ya tengo, tengo un rancho, me dijo, tengo todo, me dijo, si algún día te quieres venir, y no quieres venir a este país, mijo, quédese conmigo, me dijo, yo, y hasta el número me había dado el teléfono, pero la mayoría me habían dado hasta el número, vaya, tenía un gran papel, yo notaba el número, pero, ¿sabes qué me hicieron? como cuando aterricé por estos lados, me quitaron todo, el papel que me habían dado, ¿sabes dónde lo dejé? al de los hondureños, ¿qué les iba a contar? no, de los hondureños, a mi respecto, había dos chamacos, con los que entramos de Honduras, que llegaron, no me acuerdo, como, ya el nombre de ellos, pero había dos, que, había uno de ellos, que sí me daba lástima, en el sentido, que uno de ellos tenía, 15 años, de estar viviendo allá, y ya tenía tres hijos, y él, cada vez que iba a llamarle a la esposa, eran grandes, lloraba, quedaba, porque, porque, llevaba, dos cortes, y a las dos cortes, le había dicho al juez, que ya no le iba a dar oportunidad, gracias David, gracias, ya no le iba a dar oportunidad, de poder quedarse, y bueno, está chivo, eh, pero lo que le iba a decir de eso, que fue, mi respeto, para toda la gente hispana, a los que entran allá, como se ayudan unos con otros, y, de eso se tiene que tratar, estando dentro, fue, la, porque sí, sí, guatemalteco, dominicano, no, hasta con Rosy, imaginen, yo me sentí a otro nivel allá, no sé qué madre decían eso, pero, lo bueno es que me daban comida, ¿sabes cómo te llevas con tu hermano? y dice, oh, con mis hermanos, pues, gracias a Dios, excelente, super bien con todos, con todos, todos, no, yo lo que les puedo decir, que cuando, cuando agarren esa camino para allá, y, lo vayan a meter adentro de un furgón, no es nada fácil, eso es duro, es tremendo, juh, espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video, regálame un like y comenta,